¿Qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y este es el resumen semanal. El lunes una falla en el sistema de semáforos en la ciudad de León dejó paralizadas varias zonas o bien con conflicto vial que después de varios minutos fue atendido por elementos de tránsito. Zona Franca pudo constatar que en la zona centro y en el boulevard Adolfo López Mateos así como Francisco Villa, los conductores tenían que aventurarse en el paso de cruces principales dado que los semáforos no estaban operando. Sin embargo, esta falla no tuvo saldo blanco ya que se registraron algunos accidentes vehiculares. El martes Hugo Estefanía Monroy, exalcalde de Cortázar, a quien se le vinculó con el Puma, integrante del cártel de Santa Rosa de Lima, encabezó la lista de un grupo de aproximadamente 60 militantes que decidieron dejar las filas del PRD. Estefanía Monroy dijo que la alianza que el PRD realizó con el PAN y Movimiento Ciudadano durante la pasada campaña en 2018, llevó a que se perdieran los valores de la izquierda y provocó una ruptura al interior del partido. El miércoles, el exdirector de Seguridad Pública de Manuel Doblado, Alejandro Alaniz Muñoz, fue vinculado a proceso penal por privar de la libertad a su pareja sentimental y a su amiga, ambas integrantes de la policía municipal de aquella ciudad. El exdirectivo permanecerá en el área de prisión preventiva del Centro de Rehabilitación Social, al menos durante los próximos dos meses, en lo que se finalizan las diligencias de las autoridades para complementar la investigación. Trascendió que el secuestro habría sido por cuestiones sentimentales. El jueves, la exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado en atención a una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de presunto peculado. La detención se dio en su domicilio, desde donde fue trasladada a las instalaciones del Ministerio Público y posteriormente al Cerezo de León, donde pasó la noche. El viernes, la jueza Cristina Rávago dictó auto de formal prisión para la exalcaldesa de León, fundado en la existencia de contratos firmados por la exmunícipe con empresas Fantasma. La defensa, mediante un recurso de incidente, solicitó que el proceso se apegara a las reglas del nuevo sistema de justicia penal para que su clienta pudiera enfrentar el proceso en libertad. Horas más tarde, la exalcaldesa fue liberada bajo medidas cautelares. Recuerda que la información completa la puedes ver en nuestro portal de internet www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales. El lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información.